La canción es ingresar en el mercado americano. ¿Quién lo ha sido para Santos? Es una cosa que yo nunca me tuve a pensar mucho en el mercado americano. Es decir, como he dicho de ser autor de las canciones que interpreto, siempre me ha ayudado a tener, podemos decir, a una especie de disconformidad con las versiones en inglés de mis canciones. Si en mayor mente tú sabes que es muy difícil pasar de un idioma a otro una canción, sobre todo el problema de la esencia de la canción a la que se pierde. Tenemos el caso de una canción como Así, que la interpretó magistralmente la señora Nancy Wilson. Pero que lo que yo digo en español, lo que dicen no tiene absolutamente nada que ver, es el hecho de estar cantando en un idioma. Para nosotros es muy difícil. Y sobre todo no llegar a interpretarlo profundamente en cada una de sus palabras. Todavía entonces prefiero dejar las cosas como están, hasta que de alguna manera alguien en algún momento haga la versión como, ya respetando un poco más lo que yo acabo de decir en la canción. La mayoría de los cantantes argentinos, por la posición geográfica de su país, se radican, por ejemplo, en México, en Los Ángeles. ¿Por qué siempre ha permanecido en Buenos Aires? Exacto. Me gusta. Es mi tierra, mi gente, mi familia. Es lo mío. Yo estoy muy bien haciendo. Esta es la tercera visita a Colombia, ¿verdad? Sí, tercera o cuarta. Quiero otra cuarta. Bueno, ¿y qué balance puede hacer este recorrido? Muy bueno. Es sensacional, realmente, me ha sorprendido muchísimo. Porque una ausencia de cinco años, prácticamente sin material discográfico, sin películas, sin teneovelas, sin absolutamente nada. Y tener esa respuesta al público para tener una cosa maravillosa. Yo te decía que esta es la mejor temporada. Sandro, ¿cuáles son las canciones que más solicita el público en sus shows personales? Bueno, aquí en Colombia lo que más pide el público son cosas como Sin Sentido, El Maniquí. Esa canción es realmente de aquella primera época, ¿no? Y tratamos entonces más o menos de conjugar un poco, como decíamos, dentro de esta historia, las viejas canciones más nuevas canciones, porque obviamente hay que ofrecerles un nuevo material también. Bueno, entonces vamos con una muchacha y una guitarra y todas esas canciones que se han quedado definitivamente en el corazón de todos los colombianos. Vamos a continuar con la historia. ¡Cállate los veamos! Gracias, Pablo. ¡Que te olvides!